No hay montañas que no se puedan subir si Dios está a tu lado. Claro que sí, hay momentos en que nosotros como seres humanos vivimos distintas dificultades en la vida. Se extiende y parece una montaña gigantesca, pero allá en la cima te tiran una soga y te van ganando. ¿Sabes quién te habla? Dios. Dios porque Él ve tu pasión, Él ve tus esfuerzos, Él ve lo que tú estás haciendo en el momento cuando Él te dice ven, sigue escalando esa montaña porque te voy a dar la fortaleza para que puedas seguir hacia adelante y vas a lograr la meta que te has trazado. ¿Por qué? Tú estás con pasión.